¡Gracias! ¿Qué es lo que ha hecho con SK Music Works? ¿Qué es lo que ha hecho con SK Music Works? ¿Qué es lo que ha hecho con SK Music Works? Hi, this is Anshul. I am lucky to be the director of this music video. And with SK Music Works I have done a lot of work before. It has been a long professional and personal relationship with Siddharth Kashyap. And this particular song is very different from what SK Music Works have done so far. It's a very peppy number. And it's a story that a lot of people, youngsters in today's time will identify with. It's about, you know, a quote which I had read before, which I thought is perfectly apt for this particular music video. It's inspired by its story. That quote goes like this. All we want is money and all we need is love. So in today's generation where everybody is running behind materialistic things. What exactly is essential for us for a happy living. This is what the whole gist of life in the current day is about. And Siddharth has very beautifully brought this in this song. About cravings for material things. And how in the end of the video, as you will see, there is a difficult choice for a young girl whether she wants money or love. And what she picks. That you'll have to choose. That you'll have to see the video to see how the boy inspires her to make a decision. So yeah, I mean it was fantastic. And it's a very foot tapping song. It's wonderfully produced musically. Superb lyrics. I think all of you will enjoy as much as we loved working on this. Right. Right. So Pratik ke saath mein Dolce Gabbana ke just pehle meinne ek music video kea tha for Siddharth itself. O video ka naam tha dua karo. Us gane ka naam tha dua karo. And fortunately it has done very well on YouTube. And across all platforms. So Pratik ke saath my second collaboration hai. And when he heard the song, he absolutely loved it. Shuru mein unko thode si jizak thi kyunki is tarah ke gane unho ne pehle nahi kiye. It's a different kind of a song. He will also tell you the same thing. But thanks to him, he put all his trust in me and the producers. And you know, he was completely on board. And he's very easy to work with. Pratik is very easy to work with. Aur he's completely a director's actor. Toh once he starts trusting you, then he completely gives his all. Toh Pratik aur Biswa ki jo chemistry aap is video mein dekhenge. It is fantastic. Biswa humari singer bhi hai. Aur unho ne sgaane mein feature bhi kiya hai. Toh for her it was something new to be, to make a debut in a music video of this scale. But she did a phenomenal job. Aap ko video dekh ke kahi se nehe leghe ga ki this is a new girl. Aur Pratik aur Biswa ki chemistry jis tarah se they come together. And the fire that they have put up, lit up on the screen. It's fantastic. And you will see the video right now and you will know what I mean. Can you say, in three times, how do you think of the team? Actually there are a few. To begin with, yeh particular video was very challenging for the entire team. Kyun ki hume sunday morning ko mujhe achanak Sridhat ka phone hata hai ki, Can we shoot on Wednesday with Pratik aur Biswa? And you know usually, you all might know that it takes a good amount of time for the pre-production and setting up an entire music video and specially something of this scale. Toh, pehle to hum logo ko, I was not sure ke hum teen din mein ye sab cheeze kaise kar pahenge. But thanks to the entire cast and crew, the dancers, everybody, the production support, we all came together and, you know, we pulled it off magically in three days. And a one day shoot and a three days of pre-production. It was stunning. Matlab, for me it was, I was waiting ki mein final product dekhun ga, tabhi mein believe kar pahunga that we have pulled this off. And we are very happy with the final product. Set ke upar bhi, because Pratik aur Biswa did not have a lot of time earlier to interact with each other, because it just happened in a jiffy. It was fantastic how they came together and created, they were complete strangers before this, and how they came together and created that chemistry which was much needed for this particular song. There were moments when they were in the video where they are put inside a bathtub with a lot of jewelry and perfumes and like you can see it here, yeah. So, you know, a lot of jewelry and perfumes and shoes and clutches and bags that are all put around them. And this was a very difficult shot to take, because we were, one we were short of time, and secondly, both of them are wearing clothes with a lot of bling on it. So, it's not comfortable to wear a lot of bling, and then lie down in a bathtub with another person on top of you, and then lot of things on top of you. So, it was very tricky, but thanks to Pratik and Biswa, they pulled it off fabulously. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. We're all here. Thank you. Thank you so much. Thank you for this. So, I would like to congratulate Vishwajita and Pradeep for this beautiful number, Me parece muy bien porque es su principio, así que también me parece que si los niños se han llegado a seguir adelante, me parece muy feliz. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo conocí a Vishwajita desde hace un tiempo. Yo conocí a la verdad. Es muy buena música. Y todo el mejor con Vishwajita. Yo estoy seguro que ella va a ganar. Me parece muy feliz. Me parece muy bueno. Y el título también es muy bueno. Dolce & Gabbana. Todo el mejor. Bueno, me gustaría decirle a Siddharthi. Porque son muy bien. Y es muy feliz. Y la verdad. Es muy emocionante. Y la verdad. Es que, desde que, si se presenta a la música. Y la verdad. Es muy emocionante. Y la verdad. Que, si se presenten a su música. Que, muchas veces, son muy bien. Y la verdad. Que sí es muy bueno. Por cada y cada persona. y es una canción muy buena en el mercado ¿Cuál es la canción que te ha gustado? Bueno, es una canción que me ha gustado mucho pero no me ha gustado el video una canción que me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado mucho es bueno, bien bien, 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 bien. Especialmente, quiero decir en este video que me vaya a hacer, por ejemplo, Ancho le ha hecho y la música en verdad. Mira. Con este caso, yo creo que yo creo que es un amigo, un amigo, un amigo. Nos hemos realizado muchas cosas, hasta ahora, hemos llegado a la parte de nosotros. ¿Algo preguntas? ¿Alguien? ¿Hemos que hacer un poco? ¿Era también? ¿Era también? ¿Era también? Sí, con la actitud. y 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 sí y 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 es muy corto, pero no era tan corto, pero en el video fue muy corto y heads of los Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.